¿Será que ya nos conocemos? ¿Que se ha juntado tu piel y mi piel? ¿Que te he contado algún secreto? ¿Por eso me vienes a ver? ¿Vienes a ver a un caballero? ¿A un hombre libre que te ha sido fiel? ¿Igual de viejo que sin ser igual? ¿Igual de loco igual? ¿Igual? ¿Igual que ser pero más fiero? ¿Pero más tierno? ¿Con más verdad? ¿Con más dulzura que veneno? ¿Y algo de miedo? ¿Pero yo igual? ¿Igual? 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 ¿Igual de loco por cantar? Vienes buscando tus recuerdos Porque mi voz te ha dicho sin querer Toda tu vida en unos versos Por eso te he venido a ver Lloremos ahora como niños Después riamos hasta enloquecer La vida sigue siendo un juego igual Y yo la quiero igual 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 que ayer pero más fiero Pero más tierno Con más verdad Con más dulzura que veneno Y algo de miedo Pero yo igual 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 Que veneno Pero yo igual, 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 igual Igual que ayer, pero más fiero Pero más tierno, con más verdad Con más dulzura que veneno Y algo de miedo Pero yo igual, 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 igual Igual de loco por cantar